Sede de gobierno. ¿Y hay controles de los guardias municipales? ¿Tuviste por ahí? Ninguno, ninguno. Totalmente vacío. Tampoco hay señalizaciones que puedes parquear en una calle. No, nada, nada de eso. El espacio público es de todos. Lo que se recomienda a la población es evitar estacionar donde están los retreros de prohibidos. En varios lugares de la ciudad de La Paz encontramos este panorama, donde vehículos se encuentran parqueados en lugares que no sabemos si son permitidos. Hoy vamos a conocer dónde el transporte privado se puede estacionar. Como antecedente, hasta el 2021, aproximadamente un año atrás, existía el sistema de estacionamiento regulado en día, en las zonas de Sopocachi, Obrajes y Calacoto. Por motivos de diseño financiero, la anterior gestión decidió suprimir este sistema de estacionamiento y lo cual ha hecho que este sistema no sea sostenible financieramente. Ha generado pérdidas importantes al municipio. Nosotros, como guardia municipal, como brazo operativo de la Secretaría Municipal de Movilidad y Seguridad Ciudadana, estamos facultados a emitir sanciones a los infractores. Estamos con aproximadamente 150 funcionarios, son distribuidos en dos turnos. No, no, no hay control ninguno, ni hay de la alcaldía, de ninguno. No había, no había, no había. Ahora más o menos hay unas dos personas, a veces no había. ¿Existe un mapa donde el transporte privado sepa dónde puede estacionar en la ciudad? Estamos trabajando en eso. Evidentemente, donde está la señal, les pedimos a la población a su comprensión que no parqueen, porque pueden ser ocultos de sanción. Pero en otras áreas donde no hay señalización, sí se puede parquear. Entonces vamos a trabajar en un mapa, estamos haciendo los últimos ajustes para que la población tenga la información necesaria. Por cuestiones de seguridad, padres de familia no permiten que los autos se estacionen en puertas de los establecimientos educativos. No, pues nadie está de acuerdo por seguridad. El parqueo tienen que respetar a todos en los lugares que no corresponde, no tienen que parquear. La primera semana un poco no había irregular. ¿Antes los vehículos estaban parqueando? Estaban parqueando, pero era sospechoso. ¿Aquí se parqueaban las movilidades? Sí, exactamente. Por eso ayer le hemos protestado. Si los transportes particulares que están, digamos, parqueados, vamos a pinchar, le hemos dicho bien claro. No tiene que haber eso, la movilidad. Porque no ha habido, creo que puede haber, todo el rapto de los alumnos, de los niños, especialmente. Ahora veremos si los choferes conocen dónde parquearse sin que lo engrampen. No, no hay para aquí, no hay. ¿Usted sabe dónde parquearse sin que lo engrampen? No, no sabía decirlo. Solamente puedes parquear donde hay parqueos y lugares donde la alcaldía ponga una orden, ¿no? No, la verdad no. Y hay lugares en donde se podía antes parquear, pero ahora en todo lado te grampean. Y si no te grampean, te roban. Y pasamos a otras informaciones.